a mí le cayó la boca a Amber Heard. Señorita Heard, usted testificó que este caso es muy duro, así que hablemos de eso y por qué. Está bien, ¿eh? Usted expuso al mundo todas sus mentiras, ¿verdad? No he mentido en nada de lo que he dicho. Dijo en este juicio que los eventos de Heard Feard empezaron con el señor Johnny B. Enojado con una mujer por recargarse en usted, ¿es cierto? Sí, es lo que pasó. Usted testifica que él agarró el brazo de la mujer y le tuerza la muñeca, ¿verdad? Y que podía romper a la muñeca preguntándole cuánta libra necesitaba para hacerlo. Pero su amiga Pennington no corroboró eso, ¿o sí? No estoy segura de la parte que ella vio. Había muchas personas. Señorita Heard, usted le dijo a este jurado que no tenía idea que la prensa iba a estar afuera de la corte después de poner la orden de restricción el 27 de mayo. ¿Recuerda ese testimonio? Yo dije que no tenía nada que ver con eso, ¿sí? No. Pregunto de nuevo. ¿Tú le dijo que a este jurado que no tenía ni idea que la prensa iba a estar afuera de la corte después de poner la orden de restricción el 27 de mayo del 2016? ¿Recuerda ese testimonio? Perdón, a lo mejor no entendieron, señorita Pásquez. De hecho, yo no tenía idea de que iban a estar allí o no. Cuando caminé al cuarto de la corte estaba completamente vacío, callado y tranquilo. Objeción, juez, no está respondiendo. Juez, por favor, ¿podría decirle que deje de hablar cuando hay una objeción? Juez, ella está respondiendo lo mejor que puede a la señorita Pásquez. Voy a tratar de retirar la última parte, ¿ok? Gracias, señor. Usted dice entonces que vio a la prensa después que quedó, que dejó la corte, ¿verdad? Lo hice, soy una figura pública. No estaba sorprendida de que ellos estuvieran allí, ¿verdad? Incorrecto. Bueno, si trajiste a tu publicista, ¿no era así? Sí lo hice porque soy una figura pública. Y traje a mi publicista en caso de necesitarlo, en caso. Y también le dijiste a TMZ que ibas a hacer esto, ¿verdad? No, no lo hice. El único día que no usaste maquillaje para cubrirte la cara, no llamé a TMZ o a cualquier medio o paparazzi. Nunca lo hice. Usted tiene el testimonio del trabajador Morgan Train, ¿es cierto? Sí, aquí estaba. Y escuchó al señor Train que él supo de despachar al paparazzi de la corte ese día. Sí, aquí estaba. Y él envía al paparazzi donde está usted para tomarle una foto del moretón. ¿Recuerda a él diciendo eso? Recuerdo a él diciendo eso. ¿Esa información llegó de tu equipo? Absolutamente no. ¿Recuerda que él decía eso? ¿Recuerda que él decía eso? Esa información...